Cuando nos dieron la llave para viajar, volvimos a entender cuál era nuestro verdadero destino. Mostrar España de norte a sur. 6.000 kilómetros. Para mojarnos en el mar, acariciar las montañas o compartir momentos con vosotros. Esto es impresionante, chicos. Menudo sitio. Un sueño que nos ha acercado la verdadera esencia de la libertad. Ahora, el olor de la trupa. La Vuelta 21